Hola Hola Me llamo Daria González Martín y soy un alumno de cuarto curso del Colegio de Salvador de Madaya de la González Arriba. Estoy en la Universidad de Alcalá de Henares con el profesor Vicente Manuel Ortúñez. Doctor en biología, investigador y especialista en entomología y paleontomología. Y he escrito muchos libros y artículos. Buenas tardes. Buenas tardes Daria, ¿qué tal? Bien. Muy bien. He visto en internet que usted junto con otros científicos han descubierto 15 nuevas especies de invertebrados que eran desconocidas en todo el planeta. En concreto eran colémbolos. Y yo no había oído esa palabra en mi vida. ¿Soy un tipo de artrópodos? Pues sí. Mira, hemos tenido la suerte y también el trabajo, porque la suerte no llega sino el trabajo detrás. Y hemos estado trabajando, haciendo estudios de campo, para un proyecto de investigación que nos financiaba el Organismo Autónomo de Parques Nacionales. Hemos estado estudiando en la Sierra de Guadarrama, buscando artrópodos que vivían en los orificios, en el suelo, que vivían enterrados en el suelo. Era difícil llegar a esos espacios subterráneos. Y ahí hemos encontrado especies nuevas de colémbolos, pero también hemos encontrado especies nuevas, eso aún no lo tienes ahí puesto seguramente, pero hemos encontrado especies nuevas de otros artrópodos. Así que los colémbolos son artrópodos, sí. Y no sé si alguna vez, ahora has tenido oportunidad de verlos, son muy pequeñitos, pero hay muchas especies ya conocidas, otras desconocidas, como las que ya estamos empezando a descubrir y dar a conocer. Pero, no sé si te has fijado alguna vez, en los tiestos, en las macetas, cuando regamos las plantas y se humedece la tierra, a veces hay, si nos fijamos bien, hay unos bichitos, normalmente de color claro, blanco, de color amarillento, muy pequeñitos, que dan saltitos, cuando humedecemos la tierra, dan saltitos sobre el tiesto, sobre la tierra del tiesto. Esos son colémbolos también. Entonces, son muy pequeñitos, muy pequeñitos, y hay que utilizar lupas binoculares, hay que utilizar microscopios para poderlos estudiar con detalle. Así que sí, contesto a tu pregunta, sin mucho rollo, porque hablo mucho y tengo mucho rollo, son colémbolos, los colémbolos son artrópodos. Vale. He leído que respiran por la piel y que eso es un indicador medioambiental. ¿Qué significa eso? Pues mira, es verdad que los colémbolos son artrópodos, la mayoría de los artrópodos tienen la piel endurecida, como los escarabajos. Los escarabajos también son artrópodos, tienen la piel endurecida, y entonces con la piel endurecida no pueden respirar a través de la piel. Sin embargo, los colémbolos son muy pequeñitos, tienen la piel muy blandita, y es permeable, es decir, pueden respirar a través de la piel. ¿De acuerdo? Pueden respirar a través de la piel. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos animales son muy sensibles, muy sensibles a la desecación. ¿Qué quiero decirte con esto? Que tienen que vivir en zonas muy húmedas, para que esa piel esté húmeda y a través de la piel, como ocurre igual con las ranitas, con las ranas, y en general con los anfibios, pueda a través de la piel poder respirar. Pero la condición para poder respirar a través de la piel es que esa piel esté húmeda. Entonces, estos animales son bioindicadores o son indicadores de condiciones en el medioambiente, y ¿qué es lo que están indicando con eso? Que allá donde aparecen los suelos son húmedos. ¿Por qué? Porque no podían vivir, sino en suelos secos. ¿Por qué? Pues porque no podían respirar y ¡pum! Morirían. Vale. ¿Me he explicado bien? Sí. ¿Sí? ¿Me apruebas? Sí. ¿Esta respuesta? Venga, vamos adelante. Yo he ido a andar a la ciudad de Guadarrama, a la ciudad de Guadarrama, montones de veces, y sé que es muy grande. ¿Cómo lo hicieron? Uy, pues con mucho esfuerzo, mucho trabajo. Por eso te decía al principio que cualquier descubrimiento, cualquier estudio, lo que requiere, y eso está muy bien que los jóvenes como tú, los niños, y luego los muchachos y muchachas ya un poquito más mayores, pues sepáis que detrás de todo éxito, de todo logro, de toda circunstancia, cualquier cosa que consigamos en la vida hace falta mucho esfuerzo y mucho trabajo. Y eso es bueno, saberlo, que hay que hacerlo así. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos tenido que caminar mucho por el monte. Hemos subido a las zonas más altas de la Sierra de Guadarrama, a las cumbres. Hemos estado también en zonas bajas, en los valles, hemos estado haciendo actividades de campo muy exigentes, en las que físicamente había que estar muy bien, y hemos tenido que cavar en el suelo para poder acceder a esos lugares donde se escondían estos animales que eran colémbolos que no eran conocidos aún, hasta que los hemos descubierto. Pero para eso ha hecho falta trabajar mucho, y no solo trabajar individualmente, trabajar en equipo, que eso es muy importante. Conmigo, aquí hay otros investigadores, también doctorandos, estudiantes aquí de la universidad que están haciendo la tesis doctoral conmigo, que han trabajado muy bien en equipo y hemos conseguido esos logros. Vale. ¿Y qué artículos usaron? Uy, la pregunta del millón. Bueno, es verdad, como estos animales viven en grietas muy profundas, pero muy estrechitas, y que se meten por el suelo, pues evidentemente un hombre no puede entrar por ahí, como cuando entramos en una cueva. En una cueva sí podemos entrar a buscar animales cavernícolas, que los hay también, que viven en las zonas oscuras, en las cuevas, pero en una cuevas, las cuevas en principio no son muy estrechas, entonces nosotros podemos entrar y podemos encontrar esos animales. Pero estos otros viven en zonas muy estrechitas, donde nosotros no nos podemos meter por las profundidades del suelo. Entonces lo que hacemos es que utilizamos un sistema de trampas para colectar estos animales, para encontrarlos, para poderlos recoger, y son unos cilindros, unos tubos, unas tuberías de TVC, una especie de plástico, y tenemos que hacer un agujero de un metro de profundidad y las enterramos verticalmente. Y tienen unos agujeritos esas tuberías, y por dentro colocamos un recipiente con un líquido conservante, para que cuando entren los animales por debajo de ese tubo, cuando entren y caigan en ese recipiente, se conserve y se pueda conservar el ADN. Y luego encima para atraerlos les ponemos algo que les gusta mucho, algo muy oloroso. ¿Quieres que te diga qué es? No os lo digas a nadie. Es un secreto. No, estoy de broma. Queso de cabrales. Que huele muy fuerte el queso, es un queso como el queso roquefort también, una cosa así que huele muy fuerte. Pues ponemos una muestra, un poquito de queso de cabrales, para atraer no solo a los colémbolos, sino también a otros artrópodos que viven en esos espacios subterráneos con los colémbolos. Luego si quieres, creo que por ahí tengo algún cilindro en el laboratorio, luego nos podemos acercar, cuando acabe la entrevista, si tú quieres, nos podemos acercar al laboratorio y te enseño algún cilindro de los que tenemos por ahí y que aún no hemos enterrado, para hacer esos estudios. Vale. Debe de ser súper emocionante descubrir nuevas especies de animales. Sí, 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 es muy emocionante, es muy emocionante. Más emocionante es cuando uno empieza a estudiar, cuando eres muy joven y empiezas y los primeros descubrimientos te producen mucha emoción. Luego ya con el paso del tiempo, siendo muy emocionante el descubrimiento de nuevas especies, pero ya te vas acostumbrando más. Eso es como cuando pruebas el chocolate. Si pruebas el chocolate y te gusta, pues las primeras tabletas que comen el chocolate, las primeras onzas de chocolate, que saben estupendamente. Pero ya con el paso de los años, después de haber probado muchas veces el chocolate, pues hombre, está bien, te gusta, pero ya lo tienes como más asumido, es más normal. Bueno, pues esto es igual. Nos entusiasma, nos encanta, nos encanta, pero siempre hace mucha más ilusión al principio, por la novedad. Luego ya uno ya se va acostumbrando y ya uno tiene esto como su trabajo. Esto es mi trabajo y me hace ilusión, pero bueno, ya estoy acostumbrado. Vale. Vale. Para investigar, usted tiene que meterse en cuevas. Sí. También, sí. ¿Y tiene claustrofobia? No, no. Si tuviese claustrofobia no podría hacer eso. No, además me gusta mucho, mucho la espeleología, que es la actividad, es como se llama la actividad de entrar en cuevas. Y dentro de la espeleología, cuando vas a estudiar animales, también hongos que viven en las cuevas y demás, es decir, seres vivos que viven en las cuevas, entonces a ese nombre, al nombre de espeleología, se le pone bio, que significa vida, se le pone por delante el término bio y lo llamamos bioespeleología. Así que yo hago bioespeleología, no tengo claustrofobia y me encanta la espeleología. La espeleología y la bioespeleología. Entrar en una cueva, meterte incluso a veces kilómetros, kilómetros por tramos de las cuevas que son muy estrechitos y tener la oportunidad de ver animales vivos ahí en las profundidades de las cuevas es apasionante. A mí me encanta. Incluso, te voy a contar una cosa, en algunas cuevas hasta he pasado la noche a la noche, allí estaba oscuro, es decir, da igual que sea de noche que de día, pero he pasado más de 24 horas y he dormido dentro de las cuevas y luego he salido al cabo de día y medio de estar dentro de una cueva. Vale. ¿Alguna vez se ha encontrado con algún peligro? Sí, sí, sí. En varias ocasiones no es lo deseable, hay que trabajar siempre evitando el peligro, el tener peligro cerca, sabiendo que es especialmente peligroso, es decir, ir hacia el peligro, sabiendo que hay peligro, pues es de tontos, eso no hay que hacerlo. Pero sí que es verdad que en la naturaleza, en la naturaleza, pues hay aspectos, hay cosas de la naturaleza que uno no puede controlar, pues que uno está subiendo por una ladera y de repente hay un desprendimiento y empiezan a caer piedras, pues eso es peligroso, estás en una cueva bajando con cuerdas y de repente, bueno, pues se te va un pie o estás en unas condiciones un poco peligrosas, en fin, sí, sí, han pasado cosas de esas. Por animales, no, porque aquí los animales que tenemos en la península ibérica no son animales especialmente peligrosos y eso que he tenido la posibilidad de ver lobos en la naturaleza, también por la montaña. Por animales, no, no he tenido ninguna situación de peligro, pero sí por cuestiones como entrar en cuevas, que evidentemente llevan mucho cuidado, o incluso subir por la montaña en invierno, con nieve, con hielo, en fin, sí, hay situaciones de peligro. Bueno, sé que la entomología estudia a los insectos, pero ¿qué es la paleoentomología? Sí, muy bien, me gusta mucho que me hagas esa pregunta, me gustan todas, pero esa también me gusta mucho. Pues la paleoentomología, paleo significa, hace referencia a los animales extintos, a los animales que se han extinguido, que no han llegado hasta nuestros días, los dinosaurios, por ejemplo, no han llegado hasta nuestros días. Pues la paleoentomología es el estudio de los insectos, pero los insectos que no son los actuales, los insectos del pasado, y que han desaparecido, y algunos de ellos llegan a nuestros, o podemos saber que existieron porque han fosilizado. Igual que los huesos de un dinosaurio pueden fosilizar, pues algunos, la piel dura de algunos escarabajos puede fosilizar, algunos o muchos insectos pueden fosilizar dentro de resinas de los árboles de entonces, y que con el paso del tiempo esa resina se ha transformado en lo que ahora conocemos como ámbar, y hay pececitas de ámbar que tienen insectos dentro. Bueno, pues yo he estudiado, he tenido la posibilidad, he tenido la fortuna de estudiar y también descubrir alguna especie fosil, insectos. O sea que la paleoentología es como la entomología, pero con los insectos del pasado. Vale. ¿Cuándo empezo a interesar por los insectos? Pues mira, más o menos, ¿cuántos años tienes tú? Nueve. Con nueve o diez años. Con nueve o diez años. Me interesaban los minerales, me interesaban los fósiles, las conchas también, me interesaban las plantas, me interesaba la naturaleza, me gustaba mucho pasar mucho tiempo en el campo con mi padre. Me gustaban mucho y mis amigos también, porque yo vivía en un barrio en Madrid que se llama Luche, y ahora han construido mucho, hay muchas casas, pero antes había mucho campo. Era, estaba en unas casas donde nosotros vivíamos y ya el resto era campo. Digamos que era el límite de Madrid, el borde de la ciudad. Y yo tenía, cuando bajaba a jugar a la calle con mis amigos, también me gustaba jugar al fútbol y al escondite y a tantos juegos. Pero teníamos campo y me iba yo por el campo también con amigos, íbamos a ver animales, a coger las cartijas, a ver escolopendras, y desde un principio me gustó mucho. Y luego mi papá me llevaba por ahí también, siendo yo un niño, me sacaba al campo, me llevaba a la sierra, a muchos sitios, y aprendí mucho, disfruté mucho y supe desde muy pequeñito que yo quería ser biolo. Tuve esa suerte. Desde su punto de vista, ¿cómo es importante son los invertebrados para la vida en el planeta? ¡Oh! Me has hecho la gran pregunta. La mejor, todas las preguntas son muy buenas, pero esa pregunta es la pregunta del millón. Es estupenda, es una muy buena pregunta. Son los organismos más importantes para el equilibrio del planeta. El 70% de la biodiversidad del planeta, el 70% de todos los organismos, de todos los seres vivos que hoy en día conocemos en el planeta, son artrópodos. Y dentro de los artrópodos, los protagonistas mayores dentro de los artrópodos son los insectos. Ya sabes que dentro de los artrópodos están crustáceos, y si no sabes que lo digo, los crustáceos, están los miliápodos, que son las escolopendras y todo esto, están los arácnidos, ¿vale? Están los trilobites, que es un grupo de artrópodos que no han llegado hasta nuestros días, que se extinguieron, pero que los conocemos por los fósiles, y están los insectos. Pues de todos esos artrópodos, los insectos a su vez son los más abundantes, los más numerosos y los más importantes en el planeta, porque están presentes en nuestras vidas en todos los ecosistemas, en todos los lugares, en todos los sitios, y tienen una incidencia, una importancia muy grande, como polinizadores, como alimento para especies insectívoras, como un montón de aves, un montón de reptiles, en fin, a veces nos hacen daño porque se convierten en plagas para las cosechas. También es verdad porque nosotros manejamos muy mal el terreno, las cosechas, en fin, jugamos muchas veces con la naturaleza sin calcular cuál va a ser la reacción de la naturaleza, y luego la reacción de la naturaleza no es muy buena. No es muy buena, no, no es muy buena para nosotros, pero es la reacción que corresponde cuando maltratamos a la naturaleza. Pero, lo que sí te quiero decir, y ya acabo por mi parte con esta respuesta, los artrópodos son los organismos más importantes para el equilibrio de los ecosistemas del planeta. Lo cual no quiere decir que otros organismos, otros animales, los vegetales, los protozoos, los microorganismos y demás, no tengan mucha importancia, claro que la tienen todos, tienen importancia, pero a nivel de número de especies y de abundancia, de número de individuos, los más importantes son los artrópodos, los que tienen más presencia en el planeta. Aunque nosotros cuando en los documentales veamos un león, como un animal muy grande, muy potente, pero sin duda alguna en la selva es mucho más potente y tiene mucha más presencia las hormigas, por ejemplo, que los felinos. Las hormigas en la selva africana son mucho más animales, que dejan mucha más huella y tienen mucha más implantación en sus ecosistemas. Las hormigas, por ejemplo, que los felinos. Lo cual no quiere decir que no haya que conservar a los felinos, claro que sí. Pero los artrópodos son muy, 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 muy importantes. ¿Cuál es su invertebrado favorito? Ay, yo no tengo un invertebrado favorito. Lo que sí te puedo decir es que hay un grupo, un conjunto de insectos, de los cuales yo soy especialista, es decir, soy, ¿qué quiero decir con esto? Yo soy un muy buen conocedor de ese grupo de insectos, que es un grupo de escarabajos, un conjunto de especies, de unos escarabajos que son depredadores mayoritariamente, sobre todo son depredadores, y se llaman carabidos. Carabidos. Luego te enseño alguna imagen en internet o, en fin, y no tengo una especie favorita, pero sí tengo un grupo de escarabajos, que son los escarabidos, que sí son los que más me gustan, porque son de los que más sé, de lo que más sé, porque me he dedicado a estudiar muchos años sobre esos animales, y sobre esos también publico muchos artículos y escribo mucho sobre eso. Así que me han acompañado casi toda mi vida esos bichos. Vale. Bueno, pues ya hemos terminado. ¡Ay! Pues qué lástima, qué lástima, por lo menos estoy pasando muy bien, y son preguntas muy interesantes todas las que me has hecho. Te felicito, te felicito. Gracias. ¿Pues ya está? Sí. Pues muy bien. Muchísimas gracias. ¡Gracias. 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 ¡Gracias!